Soy la chef Lula Martín del Campo. Cascabel es un restaurante de comida mexicana, en donde todo el menú gira alrededor de los tres ingredientes básicos que definen a nuestra gastronomía. El maíz, el frijol y el chile. Mi inspiración para crear un platillo es nuestra cultura mexicana. Los platillos que vamos a maridar con Abasolo son los esquites ancestrales. Podemos ver que ya tenemos cocidos nuestros tres maíces, el blanco, el azul y el rojo. Vamos a agregar medio jugo de limón, esta mayonesa que hicimos previamente con chapulín. Ponemos un chile de árbol, epazote frito, un poco de queso fresco y listo. Ya tenemos nuestros esquites con maíces ancestrales. Maridarlo con este cóctel Abasolo Sour es una combinación perfecta para poder partir del origen a la vanguardia. El otro platillo que diseñamos para este maridaje son los tacos Cascabel. Aquí tenemos esta carne de cerdo glaseada a los tres chiles. El glaseado se hace con un toque de piloncillo, jugo de naranja, jengibre y tres chiles. Rancho, guajillo y el cascabel por supuesto. Un poco de crema ácida con cebollín. Vamos a poner unos pepinillos hechos en casa que se encurten con un poco de cúrcuma y vinagre. Con un toque fresco de cilantro y listo. Tenemos los tacos Cascabel y no podría quedar mejor con este cóctel que hicimos a base de tamarindo y el whisky Abasolo. Estos sabores agridulces con el glaseado que lleva el taco es perfecto. Recomiendo tomar Abasolo así, solito, en las rocas para poder degustarlo en su máxima expresión. Los esperamos los meses de octubre y noviembre para que puedan venir a probar este increíble maridaje. Abasolo no es solo el whisky de México, sino que es el pionero de una nueva generación de whisky. Ven a Cascabel y disfruta de estos platillos maridaje con Abasolo. Y sigue la ruta del maíz.